Número 2 El Número 2 Se presentó el programa de la Universidad de San Juan El Número 2 Número 2 El Número 3 El Número 2 El Número 3 El Número 4 El Número 3 La carrera de la Universidad de San Juan No hay fuera café No puedes, no te lloramos Si te refiero que todo el tiempo te vas a ir Ahí es la tarea Es el barco Que le acerque a un barco No se ve a un barco No se ve a un barco Que le acerque a un barco De una ventana Y en el barco Un barco Un barco ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.